bien hola qué tal madridistas novedades con el intento tema de fichaje de Arda Guler este chaval joven que muchos equipos europeos potentes quiere fichar ya que es un jugador joven más o menos barato te puede costar creo que la cláusula era cercana a los 20 millones entonces en madrid tienen unas bajo la manga para que tenga más facilidad para poder fichar este fichaje y es bueno la ayuda de Ozil bien también recuerda dejarla ahí que suscribíos a este canal madridista porque la competencia con este fichaje es muy potente madrid lo va a intentar hasta el final si no puede bueno no es el fin del mundo y si puede mejor todavía y quiere que Ozil que al final es un jugador también medio turco igual que este jugador y que también ha estado en el fenerbahce también pues quiere que un poco le convenzca que de bueno convencerle de que venga el rea madrid no que su equipo para poder triunfar veremos si lo consigue Ozil veremos a ver las ofertas potentes que pueda tener porque seguramente hay equipos premier que le van a poner más pasta a este jugador para que vaya a esos respectivos equipos lo cual nos complica mucho las cosas esto ya lo sabemos pero bueno Belingang también lo conseguimos había equipos más potentes económicamente que nosotros así que oye ojalá se pueda hacer Ozil a ver si tiene suerte y si no pues no pasa nada no es el fin del mundo no